Bienvenidos a la nueva edición de Agenda Desafíos en Ciendigas, el programa de debate de CNN Chile donde vamos pasando revista a los temas más importantes de la instalación de los primeros 100 días de gobierno pero también proyectando las reformas estructurales que hoy están acaparando la discusión en la sociedad chilena. Y vamos a revisar cómo van las promesas de Michelle Bachelet, cuántas han cumplido o no. Oficialmente ya se cuentan 12 de 50 medidas concretadas, lo que equivale a un 24% de cumplimiento. Claro, esta semana tres nuevas medidas concretadas. La número 10, el envío al Congreso de una indicación sustitutiva al actual proyecto de Multiroute. La número 11, la entrega de los lugares donde se van a implementar 24 nuevas casas de acogida para mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Y finalmente, y esta es de hoy, el anuncio de las 11 nuevas comunas donde se implementará el programa 24 horas de seguridad ciudadana. 12 de 50, 24% cumplido cuando ya lleva exactamente un mes y 13 días de gobierno la Presidenta Bachelet. Bueno, y hoy día vamos a hablar de educación, vamos a hablar de esta polémica por la selección en los colegios, qué sistema es el más justo, el más adecuado también. Y para ello tenemos un interesante panel de entrevistas. Sí, es interesante porque muchas veces hablamos del tema de educación, hablamos de los temas estructurales que tienen que ver con la educación, pero pocas veces tienen voz quienes están más cerca, quienes están realmente en el detalle de cómo se educa hoy en Chile y de cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema ahí, en el aula. Por eso hoy vamos a hablar solamente con rectores, directores de colegios. Por eso nos acompañamos a presentar en primer lugar a Antonio Pacheco, bienvenido. Él es director del Liceo de Aplicación A9, sabemos un colegio municipal de hombres y asisten en doble jornada casi 2.500 alumnos entre séptimo y cuarto medio. Tres jornadas. Tres jornadas, ya, ahí está. Uno de los llamados colegios emblemáticos, por cierto, el histórico Liceo de Aplicación. Mario Armijo también nos acompaña, buenas tardes señor Armijo, director del Grupo Escolar Solteresa de los Andes, un colegio municipal de la comuna de San Antonio. Y nos acompaña también Luis Ramírez, bienvenido señor Ramírez, vicepresidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular, directora además del colegio Ana María Janer, un establecimiento particular subvencionado. Bienvenido a este debate. Un emblemático, un municipal, un particular subvencionado. Entonces, visiones distintas para el debate del día de hoy. Vamos a partir por el tema de la selección, porque el gobierno confirmó que entre sus proyectos se busca el fin de la selección, incluyendo también gradualmente a los liceos emblemáticos. Un tema muy controvertido que revisamos en la nota de Nicolás Ollarsu. Una de las buenas cosas de conversar es que uno escucha opiniones. Una de las malas cosas de conversar es que quienes conversan con uno salen y después dan su propia versión, que no es siempre idéntica a lo que por lo menos pretendimos expresarle. Así explicó el ministro de Educación las dudas generadas por las versiones contrapuestas sobre el fin de la selección en los liceos emblemáticos. Una historia que comenzó la semana pasada, cuando el propio Nicolás Eizaguirre señaló que estos procesos se acabarían. Porque la selección segrega. Pero pocos días después, tras una reunión con la oposición, la versión fue otra. Dejó claro que esta no iba a descartar el mérito y el esfuerzo, que es lo que a nosotros nos interesa. Dos versiones para una misma idea y fue el propio ministro el que aclaró cómo será el proceso. Vamos a dar un periodo de adaptación relativamente largo con evaluación, en que vamos a ir incrementando la cantidad de niños que va a llegar con un método distinto, que no se seleccione por prueba. Eso no significa que en un plazo mediano, que especificaremos en muy pocos días más, cuando emigremos la ley, no haya selección. A la larga de la selección no nos engañemos. Es un espejismo. Un tema que afectaría a colegios como el Instituto Nacional, el Liceo I, el Victorino Lastario, el de Aplicación, entre otros. ¿Qué opinan los involucrados? Es un tremendo desafío. Pensamos que estamos en condiciones de hacerlo en forma gradual. No se trata solo de abrir las puertas, sino tienen que haber apoyos, para que realmente los estudiantes podamos encontrar lo mejor de ellos. Los estudiantes tampoco se cierran a la idea, aunque ponen ciertas condiciones. ¿Cómo privilegiamos? Por sorteo. O sea, dejamos totalmente de lado el mérito del alumno, que se debe avanzar en una educación inclusiva, pero eso debe ir de la mano con fortalecer la educación pública. Porque si es que no se fortalece la educación pública, si es que no se hace una política de Estado como el final APSU, no tendría sentido y solo terminaría siendo un daño. Yo creo que es necesario eliminar la selección de los emblemáticos, pero todos los actores de la educación tienen que estar involucrados para llegar a una buena conclusión, y así lograr un avance en la calidad de la educación al resto de los colegios públicos. Este proceso se incluirá dentro del proyecto que busca poner fin a toda la selección en el sistema escolar, y que será una de las iniciativas que enviará el gobierno al Congreso antes del 21 de mayo. Bueno, volvemos con nuestros invitados para preguntar. Pregunta para todos. ¿Seleccionan o no en sus colegios y de qué manera? Yo creo que tengo que ampliar un poco la perspectiva antes de responder la pregunta tan operativa. ¿Pero la pregunta es...? ¿Ustedes seleccionan o no? Porque después vamos a hablar de los fundamentos, están de acuerdo. ¿No? ¿Y por qué? Primero para saber cuál es la situación en cada colegio. ¿Seleccionan o no? ¿Y con criterio? Sí. ¿Seleccionan? ¿Solo académico? Sí. Perfecto. En su caso. En San Antonio solamente hay un liceo bicentenario que selecciona los alumnos. Mi escuela es totalmente inclusiva. Yo no tengo población escolar porque estoy en el centro cívico de San Antonio. Estoy al lado de la municipalidad, frente a la gobernación provincial. Por lo tanto, no hay población escolar. Yo recibo de todos los sectores de la población, con un sacrificio para los profesores y obtenemos buenos resultados. ¿Tiene más demanda de la oferta que puede tener o todas las personas que llegan pueden matricular a su...? Todos los apoderados que desean matricular a los alumnos en el grupo escolar Soteres y los Andes son matriculados en la escuela. Ok. ¿Luis Ramírez es el caso? ¿En caso de su colegio? Sí. Yo no sé si decir sí o decir no. ¿Por qué? Les explico. Porque lo que nosotros hacemos es un protocolo de admisión. ¿Qué significa esto? Primero, privilegiamos a la familia de nuestros alumnos. Esa es la primera entrada. Nosotros ofrecemos vacantes a las familias de los propios alumnos. Un hermano, por ejemplo. Ah, ya entiendo. Ya. Enseguida pensamos en la familia, en los familiares, en los parientes, y después ingresamos al público en general. Ya. ¿Y cuando es público en general? ¿Hay alguna selección? No. Ok. Bien. Dicho esto, y quiero partir por Antonio Pacheco aquí. El tema de la selección, ¿debería prohibirse, aunque sea a largo plazo, digamos, debería finalmente prohibirse de primero básico a cuarto medio o tiene que permitirse algún tipo de selección? Ya, ahora puedo fundamentar. La selección de los alumnos para un establecimiento educacional debería terminar en todos los establecimientos educacionales, incluidos los históricos. No digo emblemáticos porque no sé si se llama un emblema, pero históricos y tradicionales sí somos. Y esto tiene un fundamento político. La educación, como la entendemos hoy día, tiene que ayudar a consolidar los procesos democráticos. Por lo tanto, al tener una educación como la que está en Chile, que es fragmentada, una educación para ricos, una para pobres y otra para medianos, solamente estamos destruyendo los pilares de la democracia. En consecuencia, estoy absolutamente partidario de terminar con toda forma de selección en todos los colegios. ¿Y por qué seleccionan? Lo que digo es ideal. Ah, idealmente. El contexto hoy día. ¿Por qué seleccionan los colegios históricos, tradicionales o emblemáticos? Porque hoy día la selección en la mayoría de los colegios, por clase social o por situación económica, hay una discriminación religiosa, hay colegios que no admiten hijos de padres separados o que no tengan un credo determinado. En cambio, en este contexto, el seleccionar alumnos vulnerables o de sectores medios solamente con una prueba que mide esa estabilidad y destreza, y que tenemos alternativas también para los hermanos, como plantea el colegio, y tenemos alternativas también para los egresados de escuelas públicas de Santiago que entran sin prueba, en este contexto se justifica. Ahora, entiendo que esta es una política pública de Estado que se materializa en este punto, pero ojo, este es un tema sistémico que no solo afecta a educación, en un país donde no hay equidad, ni de salud, ni de vivienda, ni de justicia, es difícil que haya también educación. Lo que nos compete hasta hoy día, en consecuencia yo creo que es posible eliminar la selección en todos los colegios, incluidos los históricos, pero no solamente nosotros, porque ese sí que sería nuestro final. Luis Ramírez, ¿hay discriminación religiosa en algunos colegios en Chile? ¿Su colegio, por ejemplo, pertenece a una congregación religiosa? ¿Se discrimina por ese ámbito? A ver, la verdad, la cosa es que yo tendría que hablar por mi colegio. No me atrevo a ser representante de todos los colegios religiosos de Chile. Correcto. Hasta donde yo tengo entendido, eso era una práctica que ya se desechó. Ya no es así. ¿Qué es lo que se desechó concretamente? Antiguamente, me acuerdo yo que se pedía certificado de bautismo, se pedía certificado de matrimonio por la iglesia, había una serie de requisitos que... Hasta el día de hoy se pide, señor Ramírez. Bueno, yo por eso que le digo, yo hablo de mi realidad. Nosotros incluso, el tema de la acogida es muy importante para nuestra congregación. ¿Pero a usted le parece que no deberían los colegios, aunque sean religiosos, pedir, por ejemplo, un certificado de bautismo o de matrimonio religioso de los padres, aunque sean colegios confesionales? Es que esas cosas hay que contextualizarlas, porque en este minuto la sociedad ha cambiado. O sea, ya no puedo hablar de matrimonio por la iglesia, ya el tipo de familia cambió. Y por lo tanto, empezar a pedir esos requisitos resulta realmente absurdo, desde mi punto de vista. Perfecto. Señora Armijo, ¿debe terminarse con la selección de todo tipo en todos los colegios? Lo ideal sería que se terminara la selección en todos los colegios de Chile, para que sea una educación equitativa. Hay muchos alumnos que hoy día no pertenecen a ningún colegio, ya sea emblemático o sea municipal. Chicos que andan vagando en la calle, que no tienen la oportunidad o la autoridad no se ha dedicado a ellos para llevarlo a los colegios. Señor Armijo, ¿cuánto cree usted que le ayuda a los llamados colegios emblemáticos o históricos en sus resultados en seleccionar por rendimiento? O sea, ¿cuánto hay de la calidad de la educación que entregan y cuánto es producto de quienes reciben? Primero, los colegios que seleccionan sobre 6 hacia arriba, se supone que tienen que tener excelentes resultados. Algunos sí los tienen, otros no los tienen. Yo, por ejemplo, en mi colegio y otros colegios de mi comuna, municipalizados que no seleccionamos los alumnos, tenemos resultados en el CIMSE, por ejemplo, de cuarto, muy parejos a los colegios emblemáticos que seleccionan a los alumnos. Ok. José Joaquín Brunner decía, y esta es una pregunta por usted en primer lugar, señor Pacheco, el Estado con esto de prohibir la selección va a destruir a sus buques insignia, va a destruir a los colegios que hoy precisamente son símbolo de la movilidad social y de las oportunidades para alumnos de escasos recursos. ¿No cree que existe efectivamente esa amenaza? Siempre y cuando fuéramos los únicos y que no fuera el sistema en su conjunto el que optara por no seleccionar. Por ejemplo, es inconcebible que colegios financiados por el Estado seleccione. Ninguno deberíamos ser, ni los históricos o tradicionales. ¿Los particulares pagados sí? Ojalá no, pero ahí nos metemos un tema legal más complejo, pero se les podría exigir perfectamente un porcentaje de becas. Pero ahí es un tema muy complejo porque están hasta geográficamente ubicados lejos de las poblaciones. Como se han separado tantos ricos de los pueblos y ni viven juntos en Chile, entonces ya un pueblo no puede llegar a estudiar tan lejos. Es complejísima la solución ahí para los pagados. Pero hoy para muchas familias de escasos recursos y para muchos niños en Chile una aspiración, una meta a lograr es poder intentar entrar, por ejemplo, al Instituto Nacional o al Carmela Carvajal o al Liceo de Aplicaciones. Es una meta muy importante. ¿Eso se debería acabar? ¿No se debería tener ese incentivo de que los niños puedan decir bueno, si me va bien, si tengo buen rendimiento, voy a poder ir a un buen colegio aunque no tenga la plata? En el contexto actual es la tabla de salvación. Pero si generamos una sociedad en la cual el muchacho puede estudiar literalmente en el colegio, escuela, liceo más cercano a su casa, donde existiese una mixtura social, donde esté el hijo del comerciante, el hijo del profesional, el ateo, el judío, el católico, todos juntos y generamos un aprendizaje social y valoramos un contexto democrático, es preferible mil veces la mixtura social, aunque desaparezcamos nosotros ahí. Tendríamos nuestra propia mixtura en el barrio, o van a venir algunos más lejos porque estamos... Y antes de preguntarle a los otros directores de colegio, señor Pacheco, ¿cuánto le ayuda, cree usted, en sus resultados, el seleccionar académicamente, no solo a ustedes, sino que en general, a los colegios empleados, ¿cuánto hay de la labor que hacen y cuánto hay del tipo de alumnos que reciben? Lo que pasa es que en el rendimiento escolar de los alumnos, en términos académicos, hay un concepto que se ha acuñado ya hace unos 20 años, que es el capital cultural, que es el que chan de la casa. Entonces los muchachos que han hecho el esfuerzo, y nosotros devolvamos mayores habilidades o competencias, competencias, obviamente es una gran ventaja, trabajar con cursos, aunque sean de 40 alumnos, pero bueno, trabajar con alumnos que tengan un promedio promediando cercano al 6, que es un niño que apenas han pasado cursos. Es una gran ventaja y ayuda mucho a los resultados. Sí, digamos, señor Ramírez. Yo quisiera agregar algo que a lo mejor políticamente es incorrecto, pero me da la impresión que en este minuto ya se está haciendo una selección, pero curiosamente no es la selección que hace el colegio, es una selección que está siendo el apoderado, porque es el apoderado el que está buscando, por ejemplo, colegios como el nuestro, que nos enorgullece. ¿Qué es lo que dice el apoderado cuando llega a nuestro colegio? Nosotros estamos buscando colegios que nos den seguridad. Punto uno, seguridad. Punto dos, que esa seguridad esté además de la mano, con la disciplina. El apoderado quiere que su hijo aproveche el tiempo, que haya profesionales que los haga crecer. Hoy día se ha traspasado al colegio una obligación que es de la familia. Nosotros que somos auxiliares de la familia, nos hemos convertido en quienes estamos formando, educando, enseñando. ¿Y seguridad en qué sentido buscan? Porque yo no quisiera tener a mi hijo en un colegio donde sé que lo van a apuñalar en el recreo, por ejemplo. Señor Hermijo, ¿pasan esas cosas en los colegios municipales? ¿Hay menos seguridad, por ejemplo, para los alumnos? No. ¿Y por eso se dan los particulares subvencionados? No. Lo de la seguridad, el reconocimiento que tienen los colegios municipales son los que tienen la mayor vulnerabilidad en cuanto a la vivencia que tienen los alumnos de nuestra escuela. En mi caso es el 86,5%. Pero unos vulnerables. Vulnerables. Eso quiere decir que casi el 100% recibe alimentación y recibe los beneficios de la Junta Nacional de Usilio Escolar y Beca. Mi escuela, como no tiene población escolar, aquí hay un sacrificio de las profesoras. En la escuela siempre está cambiando más o menos el 40% todos los años en cada curso de alumnos. Pero más allá de su colegio, en general, en los colegios municipales, ¿hay más inseguridad, como dice el rector Ramírez, que en un colegio particular subvencionado? ¿Es peor el ambiente finalmente? A ver, lo que pasa es que en los colegios municipales tenemos nosotros la obligación de hacer las denuncias de acuerdo al artículo 175 del Código Penal. Sea golpe, violación, acoso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tenemos la obligación. Todo empleado público tiene la obligación. Tiene 24 horas para denunciar y si no pasa a ser cómplice. Nosotros lo hacemos. Del momento en que nosotros lo hacemos, inmediatamente salimos en el diario o salimos en las noticias. Lo que no hacen los colegios particulares, que empiezan a callar y empiezan a tapar, le ponen la manito a los problemas que tienen los colegios. ¿Ustedes hay los mismos grados de inseguridad y de violencia? Sí, hay los mismos grados de inseguridad. ¿Señor R. de los colegios? ¿Tiene esa opinión? Yo tengo la opinión de mi colegio, vuelvo a insistir. O sea, nosotros, yo estoy mostrando la realidad de un colegio. Es eso lo que dice el apoderado. No lo invento yo. Nosotros, ¿qué es lo que venimos a buscar aquí? Seguridad, disciplina, valores. 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 En este minuto, en que se ha silenciado la familia, nosotros estamos supiendo toda esa enseñanza, esa educación. ¿Y usted cree que esos valores los entrega mejor un colegio religioso que un colegio laico? Yo no invito juicios de valor. Yo solamente estoy dando cuenta de una realidad. Yo vine acá, me dijeron vaya a hacer una presentación de acuerdo a su realidad. Entonces, frente a esa realidad, yo le estoy contando lo que a nosotros nos dice el apoderado. Nosotros queremos valores. ¿Usted le encuentra una razón o no al apoderado? Absolutamente. ¿O sea, usted encuentra que en su colegio entrega más valores que en un colegio que no sea... No sé si entregamos más o menos lo que a nosotros nos piden son valores, valores de respeto. Fíjense que en nuestro colegio el profesor se siente apoyado, se siente respaldado. Nosotros sabemos que hay otras realidades en donde simplemente el director no tiene ninguna autoridad. O es sobrepasado por la estructura de la comuna, o es sobrepasado por la estructura de la organización. Señor Pacheco, ¿son mejores unos colegios que otros en la entrega de valores, por ejemplo, los subvencionados que los municipales? No, no, o sea, no puede ser el que... No, no puede el hecho ser subvencionado, sea laico o sea religioso, va a entregar menos o más valores. La intención va por otro lado, igual que el tema de la seguridad, va por otro lado. Va por los sectores en que atienden, si obviamente se atienden, sea subvencionado o municipal, sectores periféricos muy vulnerables, permeada a la comunidad educativa por la droga, obvio que va a haber violencia indistintamente. Ahora, sí una aclaración, que yo creo que la compartimos los tres colegas acá. El tema valórico no es patrimonio de los colegios religiosos. Los colegios laicos tenemos también nuestros fundamentos valóricos bien claritos en el respeto, en la solidaridad y en la tolerancia de las opiniones distintas. Señor Almijo, usted ha mencionado un par de veces el tema de los resultados CIMSE de su escuela, cómo han ido subiendo esos resultados. ¿Es una prueba válida de la calidad de la educación el resultado de un colegio en el CIMSE? La calidad se produce dentro de la sala de clases. Nosotros no estamos persiguiendo ni apoyando ser los mejores hoy día en la educación municipal de San Antonio. Esto se da por sí solo, se da por el trabajo de los profesores dentro de la sala de clases. Ellos son los líderes pedagógicos. Yo les doy la autonomía para que ellos realicen todo lo que tienen que hacer, desarmar los programas de estudio, armarlos a su manera. Y ellos pasan los contenidos a los alumnos de acuerdo a sus necesidades. ¿Es una buena idea desarmar los planes de estudio? ¿Hay que cambiarlos completamente? Es necesario. Pienso, cuando se hace una modificación estructural a la ley de educación, hay cosas que sirven. Tampoco voy a decir que todo está malo. Hay cosas que sirven, pero hay muchas que hay que cambiar. Rector Ramírez y Rector Pacheco, ¿cuán bien hechos están en los programas educacionales que les llegan? ¿Y con cuánta flexibilidad creen ustedes que hay que moverse en ellos? Mire, la verdad es que las cosas que hablando de programas, mi colegio, por ejemplo, tiene una sección técnico-profesional. Vengo saliendo de un congreso en donde personeros del Ministerio de Educación dicen que están en un limbo. O sea, personeros del Ministerio de Educación. En términos de que no saben para dónde va la micro, perdónenme la expresión, no saben qué va a pasar, no saben si lo que está aprobado va a seguir aprobado. Nosotros en Educación Técnico-Profesional tenemos... ¿Los programas, dice usted, a raíz de la reforma que se anuncia? Claro, claro. ¿Hay incertidumbre en los colegios? Hay incertidumbre total. Hoy día vengo saliendo yo de un congreso y resulta que, por ejemplo, se habla del técnico profesional respecto a las especialidades. Pero no hay nada, no hay nada, no hay nada. En este minuto el mismo señor dijo, nosotros estamos en un limbo, ni siquiera tenemos el jefe del área o no sé, ni siquiera eso lo han nombrado. Entonces, la verdad de las cosas es que es complicado el tema en este minuto. ¿Hay incertidumbre, señor Persejo? No, no, no veo incertidumbre. Pero puedo opinar un poquito sobre el CIMSE. El CIMSE no mide la calidad, el Fentón. El CIMSE solo mide el resultado en ciertas asignaturas. Y no podemos echar acá para el CIMSE. El CIMSE añadió una. Si estamos haciendo bien las cosas, no va a ir bien el CIMSE. Por eso fue una ridiculez el tiempo cuando inventaron los semáforos del CIMSE. Ya certificaban más a las escuelas. ¿En la gestión del Ministro de la Vida fue una ridiculez? Totalmente ridiculez. ¿No es información válida para los padres, para tomar decisiones? No, sí, es una información válida para que la compare consigo mismo. Pero no para decir, fíjese que en esa esquinita allá, en todo ese sector, están todos los colbrojos. Entonces, cambia obligadamente acá. En el tema del currículum... Antes de pasar al currículum, me gustaría escuchar la opinión de C. Ramírez también sobre el CIMSE, porque hay opiniones bien claras y bien tajantes acá. ¿Sirve de algo el CIMSE? ¿Es una prueba válida de calidad o no? No sé. A ver, ¿de calidad de educación? Creo que no. ¿Y de qué mide entonces el CIMSE? Medirá conocimiento, medirá a lo mejor nivel intelectual, pero calidad no. Porque yo tengo que pensar en la integralidad de la persona. Nosotros tenemos que pensar en que ese... Y más allá de que no mida calidad, como usted dice, ¿tiene algún efecto perverso en los colegios del CIMSE, como han dicho algunos? Yo creo que el efecto no lo da el CIMSE, el efecto lo da la utilización del CIMSE. De cómo la prensa, ustedes, los periodistas, hacen ranking, salen publicadas cosas de que este colegio es mejor que el otro, etcétera, etcétera. Para nosotros el CIMSE es válido. ¿En qué sentido? Que nos da un indicador. Nos da un indicador. El programa nos presenta habilidades a desarrollar y el CIMSE nos dice, señores, ustedes sí están desarrollando o no están desarrollando las habilidades. ¿Aquí nadie está de acuerdo con los semáforos o alguien que los defiende? Yo lo defiendo. Sí, yo defiendo el semáforo. A ver. El semáforo coloca en perspectiva, como nosotros somos DAE municipal de la comuna, se empieza a incentivar por parte del DAE, a esos colegios se les empieza a prestar más apoyo, ya para que empiecen a subir los puntajes CIMSE. Si en realidad nos trabajamos nosotros para el CIMSE, pero es lo que mide hoy día la calidad de la educación. Si para eso fue creado el CIMSE, para medir la calidad de la educación. ¿Usted cree que la mide? La mide. La mide en ese sentido es lo que es lenguaje y matemática. Uno es mejor en matemática, siempre matemática un poquito arriba, a los dos años baja, es circunstancial lo que pasa con matemática. El lenguaje siempre se ha mantenido más o menos en el mismo estándar. Eso lo hace comparar a nosotros con nuestros colegios, si somos de la parte municipal, lo empezamos nosotros a comparar los resultados. ¿Y en el caso de su colegio, por ejemplo, hay algún incentivo o algún premio para los profesores que logren mejorar los rendimientos CIMSE de sus alumnos? No hay por parte del municipio un incentivo económico, y esto hablemos de un incentivo económico. Sí, a partir de este año nosotros sí vamos a tener un incentivo para los profesores de los cuatro cursos que hoy están dando CIMSE, que es segundo, cuarto, sexto y octavo. ¿Ese incentivo, perdón, el incentivo es porque logra mejor resultado o es un bono por la preparación del CIMSE? Nosotros no preparamos CIMSE, porque no tenemos tiempo y no tenemos plata para preparar los CIMSE. Sí, lo que mantenemos nosotros es tratar de mejorar la cobertura curricular. Si usted mejora la cobertura curricular y pasa el programa de estudio en un 80%, tenga la seguridad que le hay bien en los CIMSE. Pero para aclarar, ¿ese incentivo económico que se le va a pagar a los profesores es a cambio de...? Lo vamos a sacar nosotros vía proyecto de mejoramiento CEP. ¿Pero qué tienen que lograr los profesores para lograr ese bono? Subir los putajes que hoy día tenían los cursos hasta el año anterior. Si los profesores logran que sus alumnos suban su putaje, tienen un incentivo económico. ¿Les parece una buena política, señor Pacheco? No, no trabajamos en CIMSE. No estoy de acuerdo, y menos con un bono. El trabajo de integrar, la calidad de lo que sea integrado. Yo formo alumnos conscientes, críticos, con ganas de cambiar la sociedad, de hacerla más justa. No formo matemáticos. Pero darle un bono a un profesor porque subió el CIMSE de su curso. ¿Qué efecto tiene para usted? No, no, yo creo que el incentivo debe ir por otro lado. Es un tema muy industrializado. No creo que va en el mundo de la política social. Puede tener alguna incidencia en la calidad docente, pero no lo es todo. No lo es todo. Yo les digo, hay generaciones que el profesor puede sacar fácilmente 280, 300 puntos. Y después viene otra generación que por razones X baja el puntaje. O sea, el profesor no puede ser bueno un año y malo al año sí. Señor Amigo, ¿y no cree que puede haber un incentivo perverso en qué sentido? En que si el profesor se está jugando su sueldo finalmente en cuánto puntaje sacan en el CIMSE los niños, ¿no es evidentemente su incentivo dedicarse de frentón a preparar el CIMSE y olvidarse de otras materias? ¿Hay finalmente un incentivo económico de cuánta plata va a sacar a fin de mes? No, él tiene su sueldo parejo durante todo el año, que es lo normal. Sí, yo en la escuela se trabaja primero y segundo año básico, las profesoras entregan el segundo al tercero. Ellas trabajan en ese siglo, primero y segundo básico. Profesora tercero y cuarto trabajan en tercero y cuarto. Por lo tanto son dos profesoras y ellas preparan a su curso, lo toma en tercero y da ciense en cuarto. Tengo una duda porque tal vez la escuche mal, pero creí escucharle que la plata de donde iba a salir el bono para esos profesores era del CEP, de la subvención escolar preferencial. ¿Esa plata no debería ir directo a los alumnos, a infraestructura, a eso? O sea, ¿se puede sacar de esa plata para pasarle un bono a los profesores? El 50% de los fondos CEP que recibe la escuela va para pagar sueldos o personal y el otro 50% es para compra de adquisiciones materiales y útiles para los alumnos y útiles de oficina, libros, equipos deportivos. Y ese 50% es que viene en la ley 20.501, está la evaluación complementaria, donde el empleador de nosotros ya hizo un trabajo de evaluación, donde va a empezar a ser aplicado hoy, yo creo en el próximo mes, en cinco o seis colegios de la comuna. Y eso va a dar un porcentaje, que los profesores mejor evaluados, sobre el 75%, el municipio le va a entregar un bono. Pero es distinto del CIMSE, de ligarle un bono a CEP, ¿se puede, señor Rector Ramírez? Porque lo vio usted haciendo como no, que no se puede ocupar la CEP para dar un bono. No, lo que tengo entendido es que no se puede, pero tampoco puedo dar fe de eso porque mi colegio no es CEP. Eso quiero aclararlo. Yo quería agregar un dato que para mí es importante. Está preocupada la educación chilena del CIMSE y de la PSU. En circunstancia que yo les digo, en el caso nuestro, el 1% de los apoderados pregunta resultados CIMSE o resultados PSU. Insisto en la idea. El apoderado de hoy está buscando seguridad, disciplina, porque sin disciplina no hay aprendizaje. Eso es lo que está buscando. Seguridad, disciplina y valores. Yo insisto en eso. Y es por eso que la gente nos está buscando a nosotros. No digo que los otros colegios no lo hagan. Yo no estoy haciendo aquí juicios de valor. Pero usted dice, la gente está buscando valores, por lo tanto no busca a nosotros. Está bastante claro lo que hay. Me pareció que los otros no lo hacen menos. Pero vean ustedes qué pasa con la educación de otro sector. No quiero nombrar nada. ¿En otro sector del municipal? No, que otro. Es que es evidente, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en ese sector? Están quedando sin alumnos. ¿Usted cree que deberían eliminarse la educación municipal de Frentón mejor y que todos sean particulares? Miren ese otro punto. Ese es otro punto. Fíjese que la educación municipal viene de la constitución de 1833. De la primera constitución, 1933. De la primera constitución el problema de la municipalización se le achaca al tiempo de los últimos acontecimientos. Pero eso es antiguo. La municipalidad siempre ha tenido un rol importante dentro de la educación. ¿Y por terminar lo hizo usted? No, no, no. ¿Cómo usted dice? No, no, yo no estoy de acuerdo en terminar la municipalización. Ojo con una cosa. Resulta que nosotros, que somos más antiguos, decíamos en el año 70 por allá, que la peor administración era la administración del Estado. Y resulta que ahora nos encontramos 40 años después pidiendo que volvamos al Estado. ¿Por qué es peor la actual? No sé, no sé. Pero es un tema para conversar junto con otros después de la pausa. Vamos a hablar de calidad de los profesores. También temas muy importantes. A la vuelta de una pausa sigue el debate aquí en 100 días de CNN. Agenda de desafíos en 100 días. Estamos hablando de los temas estructurales y también de los 50 primeros compromisos para los 100 primeros días. Rectores, había quedado un tema pendiente. ¿Desmunicipalizar o no, Rector Pacheco? ¿Qué opina usted? Absolutamente desmunicipalizar. Y volver a una instancia estatal, sería partir yo directo al Ministerio de Educación o al Sistema Nacional de Educación. ¿Por qué? La municipalización, es cierto que tienen algunos regletes coloniales, pero la municipalización, como la conocemos nosotros, la hizo la dictadura militar. Y la hizo con objetivos claros, políticos, estratégicos. Dividir a uno de los gremios más grandes de Chile, como eran los profesores, con un sindicato único como era el SUTE. Y lo dividió en 300 patrones, con 300 alcaldes, aproximadamente. Y, bueno, ahí se le dio conquista. Se aplicó, chufó y se administró pésimo. Desgraciadamente, en democracia, que podría haberse solucionado esto, porque hay países donde funciona la municipalización, no funcionó. Rector, en mi hijo, terminar con la municipalización, es una obra, finalmente, de la dictadura que sigue teniendo efecto. La mayoría dice de municipalizar, pero mi alcalde, yo creo que es el único alcalde en Chile que no quiere entregar la educación municipal al ministerio. Yo creo que debe ser el 0,1%. Él está muy contento con la educación en San Antonio. Tiene ocho escuelas hoy día con excelencia académica y una escuela con autonomía. Y esos son méritos y reconocimientos que hace el ministerio de Educación. ¿Y usted cree que una comuna, porque San Antonio no es una comuna de grandes recursos, ¿usted cree que una comuna que no sea de las más ricas de Chile puede perfectamente estar en capacidad de administrar sus colegios y de tener buenos resultados? San Antonio ha administrado perfectamente todo lo que son los recursos que llegan de todo tipo. Subvención tradicional, pro-retención y los fondos CEP. ¿Y un poquito a las municipalidades que tienen, colegios municipales, ¿tienen muchos más recursos para darle, por ejemplo, en infraestructura, en sueldo? Cada municipalidad es distinta. Hay municipalidades que le pagan mejor a los profesores, otras municipalidades que pagan peor a los profesores. Señor Pacheco, desmunicipalizar no significa, cuando estamos hablando en mucho otro ámbito en Chile, de regionalización, de darle más poder a las regiones, darle más poder a los municipios, ¿no significa todo esto que de nuevo se decida todo desde Santiago y burocratizar de vuelta el sistema? Muy buena tu pregunta, porque yo prefiero que se desmunicipalice, volver a un sistema, pero descentralizado. Se pueden crear perfectamente instancias regionales y locales, que las comunas grandes como Santiago pueden estar solas, distritos educacionales, pero hay comunas chicas que no se justifican dem, como San Pedro Alhue, tú puedes juntar comunas y generar un sistema descentralizado. ¿Y si una comuna como San Antonio cree que se la puede y quiere seguir con sus colegios? No, no podría ser, no es un dogma, pero en términos generales yo estoy con la desmunicipalización. Director Ramírez, que estamos con tanto con el tema de la universidad que le he dicho rector no sé cuántas veces a usted. Que los dos le van a decir rectores. Sí, 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 y tan feliz, ¿sabes? Director, director Ramírez, el tema justamente de desmunicipalizar, ¿qué efectos cree usted que puede tener finalmente? Mire, dentro de lo que se está hablando hoy en día, de la crítica, yo creo que ahí en la municipalización lo que pasó fue una mala gestión. ¿Es culpa de los municipios? No, 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 es que yo no quiero culpar a nadie porque no manejo el tema en profundidad, pero yo les digo, yo perteneco a la quinta región, por ejemplo, antes de la municipalización, que el Puebla y Vía Alemana era dirigida por el cuarto sector escolar, era una jefa del cuarto sector escolar con 10 supervisores y dos secretarias. Hablemos de 20 personas. Vean ustedes ahora qué significa tener una corporación municipal donde está la secretaria de la secretaria de la secretaria de la suplente de la... O sea, yo creo que aquí hubo un problema de gestión y ahora el pozo es tan grande que yo creo que la única posibilidad es traspasar eso y sanearlo de alguna manera, porque de caso contrario las municipalidades en este minuto no pueden. Hablemos de los profesores, que también son un elemento sin duda clave. ¿El estatuto docente hoy es una traba o una ayuda para mejorar la calidad del profesorado, señor Armijo? A ver, el estatuto docente está muy desmantelado con la ley 20.501 de equidad y calidad del año 2011. Muchas trabas se cambiaron. Por lo tanto, hoy día es mucho más fácil para el sostenedor. Contratar personal, también como se puede despedir un director que... Yo, en el caso mío, que fui elegido por la alta dirección pública del cargo, yo tengo la autoridad para poder despedir al 5% de los profesores que han sido mal evaluados, ya sea incompetentes o dos o tres años básicos. ¿Y podría ser una mejor gestión si tuviera libertad para despedir y para contratar a todos los profesores que quisiera de acuerdo a su rendimiento? Hoy yo tengo la autonomía del señor alcalde, todas las escuelas municipales de San Antonio tenemos la autonomía y yo contrato mi personalidad. Pero solo el 5% le pregunto si alguien le permite despedir. Para poderlo despedir, sí, siempre y cuando estén en esa categoría, porque así lo dice la ley. A ver, solamente los rectores que han pasado por alta dirección pública pueden... Pueden hacerlo. Pueden despedir y solo el 5%. Por eso la pregunta es, y pregunta para todos, si no sería mejor que los rectores pudieran contratar y despedir a quienes estimaran pertinentes. A los que no hagan bien su pega... Sin estar limitados al 5%. Exacto. Director Peseco. Creo que se debe implementar un buen sistema de evaluación profesional con participación de los docentes, en donde se premie efectivamente a quien desarrolla una buena gestión docente y, bueno, si es necesario actualizar, perfeccionar a algún colega que no está cumpliendo o cesar en su función en un caso extremo, habrá que hacerlo, pero tiene que haber una evaluación. ¿Cuánto han defendido también los profes su interés gremial por encima a veces del interés colectivo? ¿Esto defender como gremio una idea y una estabilidad? Sí, bueno, es que hay un desarrollo histórico. Los gremios son corporativos y se defienden así, todos los gremios. No les pegamos... Esto no es tarea de los gremios. Esa tarea es la que gestiona. Entonces, y hay que saber ver y hacer mirar con un cierto profesional, porque todos los profesionales y los no profesionales también, donde sean, nos evaluamos. Y eso tiene, pero sí, ojo, la objetividad, no sé si existe, pero acercando lo más posible a la objetividad y también una evaluación, si tiene castigo, que tenga mérito. O sea, premio. A que lo está haciendo bien, premio. Señor Ramírez, ¿hay una diferencia entre gestionar colegios teniendo que cumplir con las normas del estatuto docente o teniendo limitaciones sobre qué profesores se pueden despedir o qué porcentaje, o administrarlos sin mayores trabas, como ocurren los subvencionados? ¿Hay una diferencia? Claro que hay una diferencia. Claro que hay una diferencia. Es evidente. Y quizás también por ahí va el tema del compromiso docente y todo lo demás. Porque el profesor del colegio particular subvencionado sabe perfectamente que sus méritos van a dar la continuidad laboral. O sea, perfectamente pudiera ser que si el director estima que un profesor no está cumpliendo con el proyecto educativo, le pida la salida del sistema. Cosa que no ocurre en el otro sector. ¿Y es un incentivo para hacer mejor la pega? Es que ese es el problema. Hasta hace poco tiempo atrás se hacía la broma que era más difícil echar a un senador que a un profesor. O sea, perdón, era más difícil echar a un profesor que a un senador. Y claro, cuando usted ve que hay una carrera docente que te protege, que cuando tú ves que me da igual lo que haga porque al final no me pueden despedir, obviamente que la cosa se relaja, el sistema se relaja y los resultados están a la vista. Estamos estigmatizando también. Entonces podríamos decir que todos los profesores del sector público están relajados. No, no, es que lo digo porque... No, no, ya. Pero por eso yo pongo la luz roja. Porque los profesores del sector público son comprometidos, están trabajando y si usted hubiera estadísticamente va a pasar lo mismo que en cualquier institución. Va a haber un porcentaje chico, ¿no es cierto?, que se saca la mugre. Uno más o menos grande, ¿no es cierto?, y otro chico también que le hace el quite a su labor y cumple de forma irregular, a los cuales habría que, ¿no es cierto?, reinventarlo, reiniciarlo, no sé si hay que buscar alguna alternativa. Pero no, es que los profesores en el ámbito público, o sea, yo tengo excelentes profesores y bueno, y puedo hacer los resultados también. ¿Puedo agregar algo? Yo creo que la calidad docente no pasa por el profesor, pasa por el sistema. Me explico. Resulta que un profesor de mi colegio se siente respaldado por el director. Puede tener disciplina, puede manejar el sistema. En el otro lado, en el otro sector, el profesor está desautorizado. ¿Está desautorizado en su colegio? No. En mi colegio los profesores están protegidos, ¿ya?, por la dirección de la escuela. Los apoyamos, les entregamos autonomía, ellos son innovadores, ¿ya? No lo dejamos discutir con los apoderados. Para eso está la otra parte que es la inspectoría, ¿ya? Y el equipo que tiene que ver con la convivencia. Un asistente social, junto con la inspectora, ven los problemas de indisciplina y los problemas que lo ha apoderado. No sacrificamos nosotros a las profesoras para que estén discutiendo y perdiendo el tiempo en cosas que a ellas le van a hacer mal. Una pelea en el día, llegando en la mañana, a la profesora descomponer durante todo el día. Entonces, cuando uno las protege, de esa manera a las profesoras, y le entrega la autonomía, pero también ellas tienen que ser responsables con el trabajo que hacen. En el caso de mi escuela, las profesoras, ellas no pierden un minuto de tiempo. Conversaba antes con el señor Pacheco, ellas salen a las cuatro y media, son las ocho de la tarde y todavía están trabajando en la escuela, planificando, conversando y hablando de pedagogía. Se habla mucho de la formación de los profesores. Algunos dicen que, por ejemplo, una de las soluciones interesantes es que más profesionales de otras áreas pueden hacer clases también en los colegios. Por ejemplo, si a Belín Matei le propusiera hacer clases en su colegio, ¿usted le diría que sí o que no? Habría, como dicen los colegios solucionados, si se ajusta al programa educativo laico. Ella puede hacer clases donde quiera. ¿Pero a usted le parecía un aporte tenerla como profesora? Seguramente tener un ingeniero para que apunte a una visión del mundo de la economía. No lo veo muy convencido. Si al mismo usted aceptaría a Belín Matei si quisiera hacer clases en su colegio. Si está de acuerdo al proyecto educativo de la escuela y dentro de los programas de estudio, ¿ella se siente capaz? Sí, la dejaría trasferir. ¿Señor Ramírez? ¿Y qué clase va a hacer? ¿Clase de religión? ¿Está haciendo un colegio solucionado hoy día? Bueno, si está haciendo clases es porque tendrá las capacidades para hacerla. Yo no creo que un director la vaya a contratar si no tiene las capacidades, las habilidades. Ah, no, tiene las capacidades. O sea, que no le voy a demostrar. Y una pregunta para todos, porque se nos va acabando el tiempo. ¿Qué está pasando con las carreras formadoras de profesores? ¿Qué está pasando con las pedagogías? ¿Hay un tema ahí al que mete incardiente? ¿Está cubierto en la reforma? ¿Usted le parece que está cubierto de buena manera la formación de profesores en la anuncia de la reforma? Yo espero que se cubra bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque aquí... ¿Porque hasta ahora no está cubierto? No, no, no lo conozco bien. El tema actual, la fotografía actual, igual que en la educación y en el medio, esto se liberalizó mucho a nivel de mercado. Entonces, cualquiera formaba profesores. Nosotros, sin duda, fuimos formados en instituciones públicas tradicionales. ¿No es cierto? Y había cierta homogeneidad y cierta claridad, por ejemplo, en la formación integral. Hoy día nos forman distintas instituciones, hasta por correspondencia casi. Eso no puede ser. Eso tiene que terminar. Ya se terminó la formación de los profesores de ESPRES. Por suerte, que en un momento fue lo necesario. Me recuerdo... Mármico. Ustedes son muy jóvenes. Mármico en la reforma de ESPRES Montalvo. Pero fue lo necesario porque faltaban muchos profesores. Se terminó. Eso debe cambiar y se debe generar algunos estándares de formación. Dictor Ramírez, usted es profesor también. Sí. También. Todos profesores. ¿Debería ser un requisito sin ecuador o lo es por ley? No lo es por ley. ¿No es por ley ser profesor para ser director de un colegio? Debería serlo. ¿Qué opinan? No, no. Cambió con la 20.501. ¿Ha cambiado? Sí. Puede ser cualquier profesor con tres años de experiencia como correcto. Sí, eso sí. Y que tenga más de 8 o 6 metros de... Exacto. No. Debería ser en condiciones sin ecuador ser profesor. Distinto es tener, por ejemplo, en los que manejan más plata, algún vicerector financiero. ¿A la final? ¿Puco está bueno? No, 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 no. Pensé los privados. Déjeme tomar el guante. Sí, pensé los privados. Por favor. Pensé los privados. No, no, no. No, no. No, no. No le podemos pagar perfeccionamiento a nuestros profesores. Municipal sí se lo paga. No podemos pagarle bienios a nuestros profesores porque no nos alcanza. Municipal sí se los paga. Y eso que dicen que... Por eso que hay muchos mitos aquí. No, no. Y a los subvencionados, viejo, no los pagó. Ah, bueno. Buena la aclaración. Sí, sí, sí. Pero de todas maneras que... Sí, sí. Que agoteando y eso es peligroso. No, no, no. Yo les digo, nosotros estamos con planilla roja, mes por medio. Porque piensen ustedes que la subvención escolar es por asistencia. Y por lo tanto, hay momentos de crisis porque los niñitos se enferman, porque el invierno es muy crudo y la subvención baja. Y el gasto en sueldo es el mismo. Luis Ramírez, Mario Almijo, Antonio Pacheco, la voz de los directores de colegios ha estado hoy presente en el debate de CNN Chile. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre con distintos puntos de vista. Y el próximo martes nos encontramos con otro capítulo de Agenda de los 100 días. Viene a las 9.10 de la noche una entrevista que realizamos al canciller. Grande Muñoz, debe ser una de las primeras. Mira, ahí aprovechando y pasando el aviso. Pero una entrevista interesante, entre otras cosas porque es una de las primeras, o la primera, que da en extenso a un canal de televisión. Interesante, está muy, muy noticiosa. Sí, así que los dejamos con esa entrevista a las 9.10 de la noche. Y a las 10 de la noche, por cierto, nos reencontramos con CNN Pride.